Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Malas noticias que te cuestan la vida. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero compartir con ustedes hoy una información que acabo de ver que me pareció muy valiosa, porque nos ayuda a modificar la forma en que nosotros tratamos a otros, las noticias que damos, las que no damos y demás. La noticia es que básicamente una persona empieza a deteriorarse a partir de las malas noticias. Voy un momentito a la pizarra para explicárselo, fíjense. Estaba viendo un estudio, un estudio que hizo el doctor, se llama David Chan, es un doctor de UCLA. UCLA quiere decir Universidad de California, Recinto de Los Ángeles. O sea la Universidad de California, Recinto de Los Ángeles, que es una de las universidades más importantes de investigación. Este doctor Chan es un experto en oncología en cáncer y él tiene su especialidad, la adquirió en la Universidad de Stanford, en Stanford Oncology, que quiere decir la división de cáncer. Este doctor se ha dedicado a la oncología, al tratamiento del cáncer por muchos años e hizo un estudio muy interesante donde pudo demostrar que las malas noticias, el diagnóstico es lo que empieza más que nada a deteriorar al paciente de cáncer. O sea que a un paciente de cáncer, mientras no se ha enterado del diagnóstico, ¿Qué quiere decir el diagnóstico?, la palabra diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico es una predicción, viene del griego, la palabra, el origen viene del griego, quiere decir una predicción. Un diagnóstico es algo que uno estima que va a pasar. Cuando uno va al médico y el médico dice, mira mi diagnóstico es que tienes cáncer y puede durar 6 meses. Esa noticia solamente ya se ha demostrado que deteriora rápidamente a la persona, porque la razón es que cuando hablamos del metabolismo, el cuerpo está dirigido por el sistema nervioso central. El sistema nervioso central reside aquí, en esta parte de aquí atrás, en el cerebellum y este sistema está dividido en dos partes como hemos hablado anteriormente pasivo y excitado. ¿Qué pasa?, cuando una persona recibe una mala noticia, su mente la procesa, pero cuando la mente la procesa automáticamente entra en una actitud. Esa actitud negativa dispara el sistema nervioso excitado. El sistema nervioso excitado que es el de pelear o correr, una de las funciones que hace es que tranca la función del hígado, tranca el sistema inmune, el sistema inmune que es el de defensa que nos puede defender de un cáncer o de cualquier otra enfermedad, el sistema excitado lo tranca, porque el sistema nervioso excitado está hecho para pelear o correr. En el momento de pelear o correr no es el momento de defender al cuerpo, de defenderse internamente contra bacterias y virus y demás. Así que cuando una persona tiene una muy mala noticia, se deprime el sistema inmune, se deprime el sistema de defensa que es lo único que puede defender a una persona y todas las enfermedades se disparan cuando una persona tiene malas noticias. ¿Qué pasa?, el doctor David Chan lo que notó fue que cada vez que le daban una mala noticia, un prognóstico a una persona, usted puede durar 3 meses, usted puede durar 6 meses, pues la persona se empezaba a deteriorar y se acababa de morir más rápido. Se sabe por ejemplo que el hígado puede fallar hasta 90% del hígado puede fallar y todavía la persona no se muere, pero cuando dan una mala noticia esto se acelera al punto donde básicamente la persona se le acaba la vida. Ahora, ¿Qué podemos sacar de todo esto?, podemos sacar de todo esto que fíjese, hace muchas décadas, hace muchos años, no había computadoras, no había rayos X, no había biopsias y un paciente de cáncer ni se enteraba y mucha gente que tenía cáncer se moría de causas naturales y se moría de causas naturales porque no se enteraba, la persona ni se enteraba que tenía cáncer. Ahora, hoy en día que nos dan ese diagnóstico, que nos dicen usted lo que tiene es esto y de eso, ahora es que la gente más rápido se muere. Ahora, ¿Qué podemos sacar de todo esto?, podemos sacar de todo esto que cualquier mala noticia o una serie de malas noticias pueden acabar con la salud de una persona. Así que básicamente evite las malas noticias, evite la gente que trae malas noticias, todos nosotros tenemos la desgracia de conocer a una de esas personas que solamente trae malas noticias. Hay gente que ve medio vaso, medio vaso, usted tiene medio vaso de agua, medio vaso, el vaso está a la mitad, mire un medio vaso, le voy a poner un medio vaso aquí, este vaso está lleno a la mitad de agua, ¿ok?, una persona negativa no ve nada más que el medio vaso vacío y el que es positivo ve el medio vaso lleno, es el mismo condenado vaso, lo que cambia es el punto de vista y la actitud y la opinión. Así que si usted quiere protegerse de las enfermedades, si quiere proteger su sistema nervioso, si quiere proteger su calidad de sueño, si quiere evitar un cáncer, evite las malas noticias, incluyendo el noticiero, porque todo lo que lea el noticiero usted, el periódico, la radio, la televisión, señores, todo es mala noticia, yo tengo 67 años de edad, nunca he visto un noticiero pasando buenas noticias, porque lo que vende son las desgraciadas malas noticias. Así que quiere proteger su cuerpo, quiere proteger su metabolismo, para colmo el estrés engorda, así que si usted quiere proteger su cuerpo y su salud, evite las malas noticias y elimine de su vida a esas personas tóxicas que lo único que traen son malas noticias y eso se lo recomiendo, porque la verdad siempre triunfa.